Un partido emocionante, ¿no? El que se va a vivir primero del año esta vez ya en el Santiago Maguán. Venís de dos victorias, supongo que han refrendado la moral. Lo hablábamos también en la pelea del pasado día, con muchos más efectivos, también más fácil de trabajar. Y en esa línea supongo que el crecimiento del equipo llega en un buen momento, ¿no? Para medirse a un Eona de Alicante, que es de los de la parte alta y uno de los grandes equipos de la categoría. Sí, ¿qué te voy a decir? Hemos empezado ganando, toca seguir ganando y ahora sí que toca intentar ganar a los de la parte alta de la clasificación. Porque dejando ya la parte un poco de peligro atrás, uno supongo que será ambicioso, ¿no? Y mira hacia arriba. Sí, bueno, Javi nos dijo, nos puso un objetivo en el equipo que era llegar y alcanzar primero X puntos para dejar atrás lo que sería la parte de la zona baja y el descenso. Y luego mirar para adelante, pero en las dos partes entra ganar este fin de semana. Ellos te van a ver como posible rival directo. Es una oportunidad además para igualarles a puntos y para meterlos en esa lucha estirando también todo lo posible la dinámica, ¿no? Sí, al final rival directo o no directo. Fin de semana pasado Antequera empata con Zamora, o sea, no sé quién es directo de quién. Lo que sí sé es que todos son dos puntos, pero lo que sí te hace seguir con la dinámica y después ir a plantear un partido fuera de casa con Antequera, muy difícil, pues de otra forma. El equipo ha encontrado esa regularidad que necesitaba en el momento perfecto. La vuelta de vacaciones, cuando todo ese equipo ya está cogiendo ritmo, vosotros ya partís con esa ventaja para seguir creciendo, ¿no? Bueno, sí, es que tú lo has dicho. Empiezas con dos victorias fuera de casa, ahora recibes a un rival directo en este momento en casa, la historia cambia. ¿El feeling que estás teniendo esta semana? ¿Cómo estás ahí? ¿Ya con la vuelta de todos? Pues, sinceramente, el que llevamos teniendo durante mucho tiempo, el grupo es muy bueno, muy sano, pero al final es que la tónica que llevamos teniendo no veo que cambie nada. El grupo es excelente, trabajamos siempre intentando dar el máximo, entonces es que no te digo nada de nuevo. ¡Gracias!